El taxista tomó dos pasajeros y lo hicieron recorrer a distintas arterias de la ciudad hasta llegar al barrio Managua. Ahí la persona que iba atrás lo toma del cuello, lo agreden con golpes de puño y en ese interés le sustraen la recaudación. ¿Qué cantidad de suma de dinero? Conforme a lo que nos dijo este señor, rondaría los 4.000 pesos. ¿Esto fue a mano armada? ¿Las personas detenidas tenían algún tipo de arma? No, no, no. Las personas no tenían ningún tipo de arma de fuego ni arma blanca. Únicamente lo agredieron físicamente con golpes de puño. ¿Y en cuanto a antecedentes de las personas detenidas? Se logró la detención de una persona que es ampliamente conocida en el ambiente y posee antecedentes. Y se logró el secuestro de una suma de dinero importante. Esto se suma, ¿no es cierto?, a tres hechos anteriores. Entonces, en la suma total ya llevamos, en menos de dos meses, ya llevamos siete hechos de asalto a compañeros y compañeras. Primero fueron dos chicas, dos compañeras, una vez femenina, y ahora otro asalto más. Anoche a las tres de la mañana. También un taxi, radio taxi, solo dos. Pero inclusive se llevaron hasta la llave del auto. Cosa que perjudica mucho porque las unidades ahora, los autos vienen con llaves inteligentes. Y de no tener copia, prácticamente queda el auto inmovilizado, ¿no? Pero a nosotros lo que nos preocupa más es la vida del chofer, la seguridad física del chofer. Y bueno, nosotros del sindicato vamos ahora, vamos a... Ya estuvimos hablando el otro día, así en una forma informal, con el jefe de la policía, el señor Fabián Gatti. Acerca de que vamos a tener una reunión con el jefe de la regional, Quinta. Seguramente que vamos a convocar a los demás sectores, ¿no es cierto?, que hacen a la vida del taxi. Esto me refiero a los dueños, propietarios de las bases, a los propietarios de los taxis. Para, entre todo, buscarle la solución a esto.